Sí, la verdad que sí, ya venimos hace un mes y medio aproximadamente juntándonos todos, preparándonos con mucha ansia para este inicio de la Liga. Bueno, una primera fecha complicada, ¿no? Con el último campeón. Sí, la verdad que sí, el último campeón, el acto inaugural, y bueno, es un, como decía anteriormente, un aliciente para los muchachos porque no ven la hora que comienza la Liga, y bueno, por ahí buscan dar una sorpresa en el campeonato, ¿no? ¿Quiénes fueron designados como entrenadores en las diferentes categorías? Bueno, en inferiores continúa el profe Condorí, en quinta está Ramón Gutiérrez, en primera yo, yo estoy acá en primera, y en femenino todavía no se definió en femenino. Bueno, bueno, se están preparando, siguen entrenando, ¿a qué hora practican en cada jornada? Bueno, los entrenamientos son de martes a viernes, a las 18 en la cancha del Esportivo de San Antonio. Bueno, ¿y qué tal está el campo de juego? ¿No lo estaban utilizando en los últimos días? No, justamente por eso, para no dañarlo, por las últimas lluvias, no lo estábamos utilizando, pero la semana pasada se realizó el corte de Césped, y la verdad que está muy lindo el campo, la verdad que está muy lindo. Bueno, así que, ¿a qué hora se concentran para viajar a Monterrico, el viernes? El viernes, falta la confirmación del horario, yo sé que el partido de primera es a las 20, pero viajamos todos juntos, así que yo calculo que a las 16, 16.30. Bueno, también están preparando las inferiores, bueno, las inferiores van a comenzar de este fin de semana al próximo. Sí, 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 bueno, están a cargo el Profe Condorí, el Profe Condorí con Chico de Loalizo, porque lo integramos, el año pasado lo integramos al Profe Condorí para que lo integremos como departamento, como Loalizo, porque si no lo teníamos como separado, así que ahí se está haciendo cargo el Profe Condorí. El objetivo es también mejorar, ¿no?, lo deportivo, comparando con lo del año pasado. Sí, 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 seguramente, seguramente en todas las divisiones, malas mujeres que anduvieron bien, y bueno, y nosotros empezamos a subir el nivel.